Maestro BNESO, actualmente está colaborando con Luis Ángel, con un servidor, en el desarrollo de algunas mejoras a Chamilo, en el laboratorio que estamos por formalizar de tecnologías educativas. Bueno, ella también ha sido profesora en el tecnófico empeorante, no me equivoco. Entonces también ha vivido esa parte de formar gente a nivel de licenciatura y sobre todo en una parte de Zacatecas, con pocos recursos, así como un reto. También para ella nos va a compartir esta charla que es parte de su trabajo en la investigación de la Universidad y la profesión más grande, y le doy la palabra a Juanes. Bueno, el tema que yo le voy a hablar es la gestión de competencias y méritos de la educación y la capacitación que yo conozco en TASU. Primero, la agenda, lo que vamos a ver es motivación del programa, porque estamos trabajando en este proyecto, descripción general del proyecto, las actividades realizadas y conclusiones y trabajos futuros. Bueno, ¿por qué decidimos trabajar sobre este proyecto? Esto se debió porque el aprendizaje se da en diferentes partes, no solo en las aulas y clases, sino también lo podemos adquirir a través de cursos en línea. Y por lo tanto, es difícil reconocer esas habilidades que adquirimos en estos cursos. Lo siguiente es que las clases no despejan el interés de los alumnos. ¿Por qué? Porque siempre utilizamos las mismas metodologías. Entonces, con este proyecto lo que pretendemos es que esas habilidades sean reconocidas a través de lo que son páginas de internet o redes sociales. Los objetivos del proyecto de OpenCash es mejorar la credibilidad de las capacidades adquiridas en cursos en línea. Es decir, cuando un alumno adquiere una habilidad de un curso en línea, lo que se pretende es que en otras páginas le den credibilidad a ese curso. ¿Sí? Y bueno, también el objetivo del proyecto es desarrollar un plugin para integrar las medallas de OpenCash a la plataforma Chamiro. ¿Por qué decidimos trabajar sobre este proyecto? Principalmente, OpenCash es una parte de lo que es la modificación que, como mi compañero Luis Uzcayita les explico, es aplicar las técnicas del juego, pero en contextos de los juegos. Una breve excepción y recalcando algo que comentó Juanis, uno de los principales mitos que se intenta romper con el uso de los OpenCash es la parte que yo no he visto. ¿Cuál es el objetivo? Cuando me ha tocado, cuando fijo de colaborador académico, me tocó contratar personal técnico, me llegaba gente con certificación de la informática. Yo no sé si qué, en Java, de Lelo, pero super poderoso, de Certify, Cisco, no sé qué. Te llegaba con un montón de papeles, con cursos que cuestan alrededor de ocho minutos. Bueno, es un poco de técnica, pero es principalmente sobre cómo funcionan OpenBadgets. La pregunta es si trabaja con una base de datos distribuida, tipo blockchain y bitcoins, o si trabaja cada uno con su propia base de datos, en el sentido de que uno analiza qué significa cada base perdido su curso. Porque, como es el tópico de que tú no puedes exportar ese batch y ese batch has reconocido a costumbre, o sea, afuera del ambiente del trabajo. Yo no sé si es como que el tipo de sillo o sello de calidad, pero que se pueda garantizar con un blockchain, o puedes ir a la mano a la vez que hizo la transacción para los servicios. Bueno, la información, en este caso, se almacena en el servidor donde tengas instaladas ocho minutos. Pero esta información se va hacia los servidores de MoCIVA, para que estén apasionados a lo que es trabajo. Y esta información que está en MoCIVA, pues ya se puede compartir a los demás sitios de vuelta. Bueno, muy bien, les presento a nuestro siguiente consultor, Víctor Rubinca, que nos visita desde Perú. Bueno, Rubin Víctor es máster de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Es un certificado emitido conjuntamente por la Universidad de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Madrid. Es doctorado de Educación por la Universidad de San Antonio Torres, máster en todos los virtuales de pensaje por la Universidad de Panamá, la Universidad de Educación. Es por la Universidad de Santiago de San Ignacio de Loyola. Es instructor certificado cibertec en Instituto Ciudatec, Diplomado de Ciencia Virtual, por la Universidad de San Antonio Torres. Y su bachiller es en Bibliotecnología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de Mayores de Marcos. Bueno, sus principales líneas de trabajo es en la parte de consultoría y learning, haciendo proyectos de información en tecnologías presenciales, virtuales y lentes. Es asesor de tesis y parte de ausencia en el ámbito de las tecnologías de la comunicación e información. Bueno, sin más preámbulo, les he dado la palabra al ámbito. Muchas gracias. Bueno, yo imagino que ya estamos muy cansados, ¿sí? Así que, si alguien quiere divertirse, los invito a sentarse un poco más adelante. Si no quieren divertirse mucho, pueden hacer conversar. ¿Ok? Bueno, gracias por la presentación. Cada vez que me presentan, veo un dinerito nada más. No va a hacer la cosa. Bien, lo que yo vengo a presentar es algo llamado metaversos. ¿Ok? Y el objetivo de esta presentación es que ustedes entiendan dos cosas. Uno, ¿qué cosa es un metaverso? Y dos, ¿cómo puedo aplicarlo en la docencia? Nada más. Son dos objetivos de esta presentación. Son muchos. ¿Qué es un metaverso? ¿Y cómo lo puedo aplicar en la docencia? Utilizando las formas o el debate independiente. Tengo unas dos opciones. ¿Ok? Entonces, empezamos el viaje. A ver. Vamos a ver un poco de la historia. Veo, grandísimo, nada más. Esto es historia. Aunque dejada de hablar con esto, y lo que todavía se utiliza, es historia. Esto es historia. Amazon volvía desde libros electrónicos que libros impresos. Esto es historia. Ya no se utilizan cabinas de internet o cabinas de telefonía. Porque hay que insertar de una manera. Ya no mandamos cartas. Ya no tenemos una tienda impresa. ¿Cuándo fue la última vez que usted envió una carta de amor escrita en donde agarraba una florida, colocaba ahí, echaba perfume, la llevaba donde el cartel, y el cartel llegaba después de una semana a casa de la otra persona, y la otra persona con alegría la recibía y la alegría? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Complicado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Un tweet? ¿Un mensaje en WhatsApp? ¿Y el punto? Suponemos que eso es romántico. ¿No? Seguimos con la historia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Usted tuvo uno. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y está abogado. ¿Ya no lo usa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Estoy casi seguro que tiene su colección. ¿Qué bonita? Y en realidad, de repente la tibia te saca el juego desde cuándo o algo así, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna le ha sacado? ¿Funcionará algo bien? ¿Se acuerdan de eso? Cuando íbamos a lugares a rentar, pues, videocassettes, ¿sí? Y producto de la venta, si algo se malogaba, teníamos que pagarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál de esos equipos va a pagar los que usted utilizó? Estoy casi seguro que tiene algo de eso en su casa. ¿Verdad? ¿Sí? Porque las empresas no lo que siguen. Hay una serie en el país que se llama Marco. Marco, no sé si ustedes lo tienen. Básicamente, toda la serie gira el trauma que Marco encuentra en su mamá. La buscan por un montón de lugares, por un montón de sitios, le preguntan a un montón de personas. Si Marco viviera humanizando en nuestra época, lo único que debería hacer es entrar a Cuba más. Poner a mamá, de la que no había encontrado en segundos. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. ¿Por qué les digo todo esto? Porque existe toda una tendencia en temas de integraciones tecnologías para nativos digitales del siglo XXI. ¿Verdad? No voy a explicar cada una de ellas, porque sí es que les voy a dejar. Y va a ser algo así como algo que yo les invito a investigar. Estoy hablando de redes sociales, web semántica, dinamizadores de comunidades, juegos pasión, trailers de películas, cómo está la memoria actualmente. Utilizamos las redes sociales para socializarlo en un enfoque educativo. Hay un montón de temas que tienen mucha relación con los personajes con los cuales nos ha tocado convivir en un tono académico que nosotros. Tenemos que leer, tenemos que investigar. Lo primero que le digo es que agarre Google, ¿sí? Y escribe Google cada uno con esos términos y va a encontrar muchísima información muy valiosa sobre cómo integrar no solo los generadores, sino todas las tecnologías que son propias de ellos que deberían ser de nosotros. ¿Alguien me puede decir quién es Seida? ¿Quién es Seida? Lo que sabe no, no sabe. ¿Quién es Seida? ¿Seido de uno? ¿Seido de uno? ¿Seido de uno? ¿Hatsuki? Ah, si me entiendes lo que yo. ¿Hatsuki? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? ¿Allá? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama un solo programa. Sí, de Poizot. Este personaje es... Este personaje es un éxito de jabón. No existe, pero vende, auspicia, cobra, hasta autógrafo firma. Mente. No existe lo que está dando infección. No, no necesito audio. No necesito audio. Esperen que me déjame verlo. No lo contamos. Es un concierto en vivo. Ella está cantando en vivo. Está dando un concierto en vivo. El único detalle es que ella no existe en el mundo físico. No sé si se entiende el concepto. Da conciertos, vende el fundraising, firma apoyos, participe en comerciales. Gracias. 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 Gracias.